Boca Hola amigos, ¿cómo están? Boca siempre Boca El Xeneise se consagró campeón de la Liga Profesional Argentina Boca empató 2 a 2 frente a Independiente y se convirtió en el bicampeón del fútbol argentino tras la derrota de Racing 2 a 1 frente a River en el Cilindro Cambiante, apasionante, inédita fue la definición del fútbol argentino que terminó consagrando a Boca Juniors Es que en Avellaneda Racing falló El Xeneise empató con un Independiente que estuvo a la altura y el trofeo de la Liga Profesional 2022 se quedó en manos del equipo de Hugo Ibarra Guillermo Paul Fernández y Sebastián Villa anotaron los goles del conjunto de la Ribera mientras que Leandro Fernández de Penal y Javier Vallejo fueron los autores de la conquista del Rojo Vemos y escuchamos las notas de los campeones Un partido complicado Bueno, poder aportar a mi equipo fue muy importante más por el gol, lo que significaba después de una lesión que tuve después de miles de cosas que he pasado Y bueno, se me salen un poco las lágrimas Quiero dedicarle este triunfo a mi familia que me apoya siempre las personas que me apoyan siempre en Medellín en mi familia que ahora es tan bello ay mamá, eso es por ella y bueno, creo que día a día me he superado también dedicarle este triunfo a la empresa de Copro a Argentina que me han apoyado a Chicho, a Rodri, a Martín a mi amigo Félix, ahora mi hermano Mayor que está aquí conmigo acompañándome desde Medellín bueno, también para la gente de Tolima mucha gente de Tolima que me apoya y bueno, estoy muy contento ¿Por qué gana Boca este título? ¿Qué tiene Boca que no tienen los demás? No, yo creo que la constancia creo que por ahí no hemos sobrepasado sobre los obstáculos que se nos han puesto en el camino somos un grupo muy unido hemos hecho una familia creo que eso es lo más importante que hemos generado un equipo se ve reflejado y bueno, también agradecer a toda esta hinchada que siempre nos ha apoyado siempre nos alienta a pesar de los momentos adversos que tenemos en la vida y bueno, aquí estamos buenos guerreros que somos disfrutando del fútbol que es lo más bonito que hay primeramente, darle la gracia a Dios por la oportunidad nunca nos podemos olvidar de ellos que siempre está en todo momento y bueno, mira que nada más que se quedó ahora sin palabras pero bueno, ahora disfrutar ¿Langoni te cubrió bien el lugar? No, la verdad que Langoni es un chico que viene con mucho crecimiento y en ese nos lo sacó muy bien un chico aterrizado que escucha que es lo más importante y bueno por ahí él aprende cosas de mí el momento que no me tocó estar él respondió y bueno se ha ganado la confianza de todos los compañeros aquí es el trabajo de todos yo creo que como te digo somos una familia hemos conformado un buen equipo y se reflejaban que a partidos no Dios los bendiga un saludo para todos un saludo para la gente de Colombia a mi familia que me está viendo la gente de Manchester y bueno Dios los bendiga tapaste dos pelotas claves tremendas parecía que no valía pero después finalmente estaba habilitado el jugador independiente ¿lo viste en ese momento así? No, yo estoy para responder después si el VAR decide una cosa u otra son cosas de partido está buena la tecnología para estas cosas para... sirve así que bueno nada tuve la suerte de poder ayudar al equipo que es lo más importante para poder lograr esto que logramos este año ¿en el penal lo conocía? ¿le adivinaste la punta? Sí, o sea uno lo ve tenía penal a los dos lados pero bueno la verdad que pateó un excelente penal fuerte bien esquinado prácticamente imposible así que nada un poquito más dentro capaz que no tenía la posibilidad de sacarla pero nada por suerte después después de empezar el penal pude acionar el equipo y lo más importante una semana especial con lo de Escalón y estar en la lista provisional sí, no solo por por el torneo por la lista el nacimiento de mi hijo creo que es algo muy muy emocionante obviamente el acompañamiento de mi mujer ahora de de mi hijo de la familia que siempre está así que nada esto también es gracias a ellos que durante nueve meses sufrimos bastante entre una cosa u otra todo lo que pasó a mitad de año creo que ellos en vez de ser un una palabra especial creo que es para ellos esto Román dijo la semana que viene van a volver a juntarse son cosas que no dependen de mí siempre lo dije yo tengo una postura hay muchas cosas en el medio muchas cosas que analizar muchas cosas que pasaron que pueden llegar a pasar así que nada como dije vestir esta camiseta es un privilegio hoy haber cumplido 150 partidos mucho más importantes es mi sexto título en el club con posibilidad de 7 o 8 títulos en este año así que nada la verdad que que muy feliz que tiene boca que no tiene el resto esto la gente la gente la gana el hambre de ganar creo que eso es algo especial y este grupo se nutrió de eso las ganas de querer ganar siempre y por eso somos los justos campeones gracias boca campeón del fútbol argentino aquí está el campeón del fútbol argentino boca hola pollo bien bueno me imagino lo que habrán sufrido no no una cosa loca tienen que cambiar el sistema de campeonato porque no vamos no vamos a morir un infarto a ver que sabías que estaba pasando en la cancha de Racing por ejemplo te enteraste del penal y la verdad que me enteré cuando hizo el gol Racing y después estábamos con Marco ahí al costado de la cancha y la gente nos decía gol, penal lo erró lo atajó le llegaba tarde la señal estamos escuchando cualquier cosa y nos volvíamos locos se volvieron locos Pipa ¿aí que ahí se cuenta que se sufre más afuera que adentro? no si dejame joder yo no estaba en estos partidos quiero estar no se pudo pero la verdad que se sufre muchísimo Pipa tus compañeros ¿qué sabían de lo que pasaba en otra cancha? no tratamos de a señas con Marco tratamos de de calmarlo que ya se había terminado en los últimos minutos se había terminado el partido y había hecho el gol River y bueno tratamos de levantarnos contentos feliz hay que enaltecer la presencia del futbolista ¿no? ¿cómo? hay que enaltecer la presencia del futbolista el jugador del fútbol la honestidad sí más vale más vale que sí sabíamos que Independiente se iba a venir a jugar todo y River que también iba a ir a ganar su partido y bueno creo que somos justos merecedores de este campeonato contábamos que les tocó sufrir a vos en particular te tocó sufrir y mucho viviendo por ahí una noche que era una pesadilla para este festejo casi en el cierre de año no increíble increíble la verdad que desde mi llegada haber podido lograr dos títulos más con este club me enorgullece mucho estoy muy agradecido a toda la gente de Boca el club que me trajo de vuelta y nada después nosotros tenemos que montar adentro de la cancha y tratar de bueno darle este tipo de alegría a la gente que son los que siempre están alentando por suerte se nos dio en un campeonato muy complicado que hasta hace tres meses nos daban por muertos y bueno acá está Boca de vuelta diciendo que es el más grande hay chiquitos que tienen hasta foto con vos de Alcanzapelota y hoy comparten delantera hoy le pedí una foto le pedí una foto con la copa a Langoni después de Langoni te había pedido una foto a vos cuando ahí le alcanzaban pelota y hoy le pediste la foto a Langoni fue clave creo que fue clave en el cierre del campeonato todos los pibes todos los pibes la verdad que uno como grande se enorgullece muchísimo cuando a los chicos les va bien creo que cuando les tocó entrar rindieron todo Morales, Langoni Varela, Medina y la verdad que nada muy contento por ellos Vázquez también no me quiero olvidar de ninguno porque la verdad que dejaron todo y demostraron que están a la altura de Boca ¿Tenés ganas de seguir en Boca? Me voy a quedar me voy a quedar en Boca por más que se escuchen rumores y eso estoy muy feliz de estar acá PIPA abrazo grande y a su apoyar PIPA BENEBETO Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal